El sabio de la vida El sabio de la vida Con recogimiento, con seriedad Pronuncio el takbir con veneración Recito el Corán con voz armoniosa Me inclino con devoción Me postro humildemente Imagino el paraíso a mi derecha El infierno a mi izquierda El buen camino debajo de mis pies Imagino la cava Enfrente de mí O sea Imagino a Dios frente a mí Y yo postrado frente a Él Imagino el ángel de la muerte Sobre mi cabeza Mis pecados A mi alrededor La mirada de Dios De Allah fija sobre mí Pienso que se trata de mi última oración Y me esfuerzo por rezar Con la más sincera de las devociones Finalmente Pronuncio el saludo final A los ángeles Sin saber Si Allah aceptará o no Misalat Reza como si fuera tu última plegaria Así que hermanos Todo aquel que tenga siempre en mente Que hoy es su último día Se arrepentirá Hará buenas acciones Se esforzará por obedecer a su Señor Enaltecido y exaltado sea Y a su mensajero Paz y venciones sobre Él Oh Allah Oh Dios único verdadero Dios creador de la creación Te pedimos que nos guíes hacia las acciones Que entrañan tu misericordia y tu perdón Que nos recompenses de todo acto piadoso Nos preserves de todo el mal Nos preserves del fuego del infierno Nos agracies con el Janat al-Firdaus Con el paraíso Sálvanos Señor mío del fuego eterno del Jahanam Amén 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 Amén